Compartimos algunos testimonios de sus fanáticas ayer en el Club Bocauninos. Creo que fue un muy buen espectáculo. ¿Contar la cuenta con un tomado de margen? Todo y sobre todo cuando una pareja le pidió matrimonio a otra y lo pudo firmar y se lo mandárselo al mundo. Genera amor, genera pasión, genera magia y genera show. Él, él cuando sale a escena es él, es el maestro de todo. Venimos a Asunción, Braguay. Y cuéntale al público dónde se conocieron y qué pasó en esta noche mágica. Nos conocimos el 27 de abril del año 2013 en un concierto de Ricardo Arjona, mientras sonaba la música Minutos. Sí, bueno, pero hace 10 años eso. 10 años hizo ahora en abril de este año. Y bueno, mientras sonaba Minutos veo una caja así medio rara. Y yo, ¿qué voy a hacer con eso? Y se arrodilló y acá. Le costó 10 años, pero no, mentira. Lo importante es... ¿Qué hizo papá mía? ¿Qué hizo papá? ¿Le dio un anillo a mamá? Sí, le dio un anillo a mamá. ¿Qué hizo papá y mamá? Sí. Dos en la esquina, sexo en la cocina, gimnasia en el sillón. Repárate por montéis de las cortinas, desnudarse en la oficina, baila en el colchón.